Es lanzado el programa Punto Mujer y 01800 Háblalo, con el que se pretende apoyar a las mujeres que sufren violencia familiar con programas comunitarios, apoyos jurídicos y psicológicos. El titular de la Subprocuraduría de Prevención y Participación Ciudadana, Roberto Campas y Práin, informó que los programas serán llevados a cabo por la Fiscalía de la Procuraduría General de Justicia del Estado y estarán en las seis subprocuradurías del Estado. Durante la presentación de este programa, el Subsecretario de Prevención y Participación de la Secretaría de Gobierno, Roberto Campas y Práin, aseguró que en Michoacán se detectó que los criminales realizaban rituales de iniciación que incluían la violación de mujeres. Debido a esto, se echó a andar la línea 01800 Háblalo y punto Mujer en la entidad. Para Cambio Línea, Marta Villalón.